¡Hola, hola, 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 hola! ¡Bienvenida familia peruana! ¡No pare la fiesta! Llegó el viernes fin de semana. ¡Más alegre que nunca! ¡No pare la fiesta! ¡Listos ya para compartir el ritmo y la alegría de los dos equipos más alegres de la televisión! ¡Pelotón, tom, 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 tom! ¡Domi! ¡Ahí está, Beli! ¡Beliza! ¡Cati! ¡Domi! ¡Partí! ¡A Baron Sebastián! ¡Y el niño el prebito a la cabeza! ¡Eso es! ¡Belita en la barra! ¡Ay, bien! ¡Todos a bailar! ¡Y ahí está! ¡Vamos, Nachito, el mejor equipo! ¡La Carlota! ¡Con la viribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribirida! ¡Eso es! ¡Ahí está! Rubí, Natalia, Ignacio, Segarra, Eri Y Luisito el Chabaco Eso lo bailan así, 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 así No hay problema Nachito Porque Ignacio todo lo baila igualito Igualito Todo lo baila igualito Tapianita en la tribuna Eso es Hay gente que ya se cansó Estamos viernes Carlota Salve a los chiquitos Hola Nacho, ¿cómo están? Buenas tardes seguidores del Pelotón y de la Brigada Disculpen, me olvidé, soy un poquito afónica y he gritado tanto el día de hoy Pero bueno No importa, lo importante son los chicos que ellos sí están bien, Carlotita Estamos todos perfectos Soy mal, Carlota Laurita, lo que pasa es que tienes que entender, mi reina El clima tampoco no está tan muy bueno que digamos Y ya las personas cuando tienen una cierta edad, Laurita A veces a uno le choca, a veces el clima Sí, Nachito, hay que tomar bastante vitamina C, por favor Recomendado por Laurita para que no se queden con la voz igual que ella Bueno, así empezamos Hay que lavarse las manos a cada rato también Así Para no agarrar ninguna, se gripe, nada Muy importante, es muy importante Muy bien, hoy empezamos con mucha diversión Estoy muy contento de estar acá nuevamente con todos ustedes Poniéndole mucha fuerza y como siempre tratando de sacar el equipo adelante Con los chicos que me van a estar ayudando siempre Lo máximo, de verdad Y por supuesto que feliz de estar a tu lado, mi vida Oye, Martín A mí me encanta, me encanta por muchas cosas Porque siempre sacas adelante tu amor Siempre defiendes el amor que tienes con Geraldine Con Geraldine, con Darlene Uy, no Laurita, ¿cómo no? Uy, le logró a alguien que ella no sabía Perdón Puede que nadie sabe, Laura ¿Quién es Geraldine? Es la otra esa, está bien Con Darlene Ya le cambió la cara a Darlene Y bueno, me gusta también porque cantas muy lindo Y estás impresionando como solista Así es, sí De hecho hace poquito le hice una canción a Darlene Que es más, si me permitís Que la cante Uy, pero vas a cantar, no vas a reventar los pimpas No, yo sí te canto, en serio Te queremos, te queremos Hoy el sol me despertó Y aún estás aquí Tal vez sea esta canción Que hice para ti Necesito confesar Que siempre pienso en ti Y que rezo al despertar Porque aún estés aquí No es posible vivir Queriendote así Sufriendo No, no, no Es el amor Esa canción Qué linda canción Ahí va Ay, qué lindo Te lo juro Me he vuelto a enamorar Con esa canción Esa la escribió Luis Pirado Pensando en mí El día de nuestro aniversario ¿Qué? Es la envidiosa de la Carlota Me he vuelto a enamorar Que no te canta nadie, Carlota Con esa canción me he vuelto a enamorar De todas maneras Esa canción se llama Canción para Geraldine La canción es todavía bonita Laurita, Laurita una pregunta ¿Quién es Geraldine? No, no Lo que pasa Ya es hora que le digas Laura Ya es hora Como soy un papá Fónica Trato de modular No puedo Entonces me salió Geraldine No sé por qué Yo creo que sea un momento Yo creo que sea un momento Señor director No, el video no El video Por el amor Por el amor No, no, no Tanto que escucho cantante Mucho cantante Ahora vas a ver Cuando me pongan tu video Con Geraldine Vas a ver la cara No, niño Yo me equivoqué Me quemaste Laura No, no Yo me equivoqué Bueno, chicos ¿El pelotón ¿Están contentos Con la llegada De Martín Terrane? Sí, sí Yo estoy muy contento Con la llegada De mi amigo Martín Lo único que le voy a pedir Martín Ciro Es que te ponga las filas La camiseta Súper, súper puesta Porque este equipo Es recontra ganado ¿No le crees? Sí, profesora ¿Belly? Así es Estamos contentos Porque espero que Martín sea más responsable Que nuestro compañero Andi Vida Así vosotros No lo es Pero mucha fuerza Esforzarte hoy Y vamos a pasarla Súper bien Con el pelotón Con Martín y todo Fuerza Martín ¿Cuál dice por ahí El capitán de la brigada? Que lo escuchó gritar Sí ¿Cuál está uno? Lo que pasa es que Habla y se tapa la boca No hables No tiene la piedra ¿Cómo está la gente La brigada? No, no, no Algo he dicho Algo he dicho No, no Lo que quise decir Es que está bien Bienvenido sea Que sea de nuevo Traído el integrante Para el pelotón Y espero que lo hago bien Nada más Importante Otra cosa más Dijo Laurita Que yo no lo puedo decir Ahorita Dilo, dilo ¿Qué dijo? Dilo Dilo pues Carlota Dilo Carlota Me encantaría escuchar Lo que dijo Está bueno hablar en voz alta Así lo podemos escuchar todos Todo el Perú entero Claro que sí Esa es la idea Bueno, yo no he dicho nada malo Lo único que he dicho Veo que sus amigos No están contentos Con la llegada de Martín Aparte Un ratito Aparte Se nota Porque mira Cuando viene alguien a la brigada Nosotros lo recibimos Con abrazo Con caricia Con amor Y a él Y a él No lo recibieron Con ese cariño Eso se llama Hipocresía Bueno, bueno Yo tengo algo que decirle a Martín Seis Señora Señora Un ratito Por favor Señora Un ratito Por favor Pero no Señora No Señorita Este Yo creo que la primera vez que Martín estuvo acá Fue un poco accidentado Tuvo algunos encontrones con alguno del equipo Pero todos merecemos una segunda oportunidad Espero que Martín ahora Este Este Fuertísimo Más que la vez pasada Y tiene todo nuestro apoyo Así que Martín Ánimos Tontería Estés hablando Vamos a invitar un pollo Dice Ámale para hacer eso Quien viene más de una segunda oportunidad Es Katy Red Y hace su cuarta oportunidad Creo Cuarta oportunidad De Katy Red Traicionera 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 La brigada y el piercing del pelotón Ya por si acaso Con lo cualquiera Con mi Pero tienes que decir Lo que me dijiste de Camerino Que por fin Estás en el equipo Que más te gusta Cada vez que vienes a bienvenida Eso es cierto Lo dijo Lo dijo Bueno si te besa Ya para qué Decir lo que es evidente Pues no No nada Comportate Acabo de decir algo muy importante Por acá Perdóname Laurita Si ya no hay quien voy a Porque vamos a empezar Con la primera competencia El día de hoy señores No mentira Ya 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 A ver Que es lo que va a decir Que no importa Que Katy Red Se queda en el pelotón Igual porque no fue Gaña la bolita Así que Mejor que se queda en el pelotón Porque no se va a jugar a nada Así que Mamita Quédate ahí Eso es cierto A ver Déjame Aclarar un punto Natalia Katy Red Me parece que es bailarina profesional Así es ¿Sí o no? Que lo demuestre Quiero verla Te pregunto Porque la primera competencia Tiene que ver con el baile Así que empecemos ya Esta competencia Tatiana Jimena ¿Cómo están las modelos por ahí? No hay modelos No hay modelos No hay modelos Nos han dicho Que también vamos a bailar nosotras Tatiana No te puedo creer No ¿Qué bailaremos? No sé Pero estamos preparadas siempre Tatiana ¿Qué pasó? ¿Y cuál es tu mejor ritmo? Ninguno Ninguno Laurita ¿Su ritmo? ¿Sabe cuál es su mejor ritmo? Su ritmo cardíaco No ¿Pero qué te gusta más? A mí me gusta la salsa Tatiana ¿Qué bailas con Joselito Carrera? Ahí está Por ejemplo ¿Cuál bailarías? Salsa No ¿Qué bailas? No ¿Cuál bailarías? ¿Qué bailas normalmente con él? Con Joselito bailo salsa Ah, mira, ve Jimenita 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 ¿Y tú estás con novio Jimenita? Todavía no encuentro la pareja indicada con la misma ¿Cómo? ¿Cómo? Ella baila sola Mientras estoy bailando canciones infantiles con el niño Alfredito No Bien mala eres Lo sigue solucionando al pobre niño Mala eres Oye, ¿pero por qué no encuentras la pareja indicada? Porque es antipática No la estoy buscando Solo tiene que llegarla ahorita Paciencia Uy, te vas a demorar 500 años, hijita Hay tiempo, hay tiempo Hay tiempo Oye, al niño le está latiendo el hígado Es algo impresionante Niño Qué padre Qué lindo ¿Cómo se pone? Ahí tiene algo A ver, niño ¿Puedes mandar así un mensaje a aquellas personas que de repente no buscan el amor? Tampoco lo encuentran porque no lo buscan ¿No es cierto? Quizás estén solos en este momento Ay, Dios Mira, Laurita Después de tu... No, pero con tu corazón latiendo, pues Después de tus trabalenguas Quiero decirle a todas las personas Si por algún otro motivo Sin llorar, tranquilo No encuentran al amor de su vida Y se levantan y se acuestan solos Que no tienen nadie que les dice al oído Te quiero, te amo Simplemente piensen que en algún momento No muy lejano ni muy cercano Puede aparecer alguien que nos mande Diosito Que va a estar con nosotros hasta viejito Pero ojalá que no sea muy pende ¿Qué? No, 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 no No, no ¿Qué ha pasado? Ya me da la policía Se levanta un patrullero Me saco los tacos ¿Qué fue esto? Es una ciudad muy... Muy... Muy feo Perpendicular Pero no rima, niño Perpendicular Ayuda, papá, Laurita Ay, Laurita, que eso no escuché a la Carlota Ya me tiré el pato a mí Ya, ahora me tiré el pato a mí Yo no he dicho nada ¿Qué te ha dicho? No pares con la tía Carlota Pero, Laurita, ¿por qué tú le haces caso? Solita, que la tía Carlota me lleva para inflar lobos A ver, dame tres razones Por las cuales paras con la tía Carlota La primera Porque la tía Carlota me da propina La segunda Eso es cierto Porque la tía Carlota me da muchos pasteles Eso también es muy cierto La tercera Porque la tía Carlota me deja ver cuando ella está haciendo cositas ¿Qué? ¿Carlota? La tía Carlota me deja ver cuando está haciendo cositas para su circo Exactamente Ella prepara sus cositas para su circo y a mí me gusta Bueno, y yo Oye, me imagino que también hay alguna secuencia, no sé, alguna secuencia de baile en tu circo Por supuesto, Laurita Obvio ¿Hay un número de baile? Sí, tengo el número del pollito a pío Tengo el número de a comer Tengo también mi canción de cepillo Tengo también mi otra canción de Y tiene 50 soldaditos de plomo, Laurita Tengo 50 soldaditos de plomo Increíble Tengo pantallas La capacidad para 14 mil personas ¿14 mil? Y cada función sorteamos un pasaje a Guay Espérame un ratito Niño, tú eres el que está saliendo en pantalla Sí, eres tú Es un fotocheck No te muevas No te muevas Ay, qué lindo está el niño Ay, ok Igual lindo No lo muevan Dejen un fotocheck del niño que lo edita en pantalla Porque este fotocheck presenta la primera competencia con ustedes Duelo de baile En bienvenido a la tarde Preparen la pista Este es el duelo de baile Muy bien Antes de vernos los duelos de baile Vamos a presentar a nuestro jurado Ojo Nuestro jurado no tiene ni un pelo de tonto Ah, eso sí Cuidadito Es más Y nuez Vamos a demostrarlo con ustedes Cesarín Bienvenido Huarcaíto del Perú Qué gusto, Huarcaíto Una vez más aquí Vente para acá Vente para acá Cesarín Huarcaíto Llorita, ya es de noche Bien, muy bien Acá es de noche, Cesarín ¿Perdón? Estamos de noche acá Sí, estamos oscuritos Técnica, por favor Déjenme para que la gente vea Sí, ha venido Mejor, mejor No lo duden Acá está Cesarín Muy agradecido por la invitación El público Hola, ¿cómo están? El niño Alfredito Buenas tardes Carlotita Gusto de verte Gente del pelotón Gente de la brigada Buenas tardes ¿Cómo están? Feliz Nada de serio Huarcaíto Eso de la seriedad No existe con nosotros Oye, hoy tenemos distintos ritmos Para que los duelos Estaran a competir ¿Qué? ¿Qué? Recomendarías Gracias al pelotón Y a la brigada Bueno, a los dos equipos Lo único que sean Transparentes con su danza Que improvisen Que se diviertan Que disfruten Que sonrían Aquí no hay nada marcado Nada pactado Cesarín ¿Podemos recordar Tus pasitos Este, eso de ballet? ¡Oh! Como que te vas a tu lugar Oiga, mi maestro Con tres pasos de ballet Un aplauso para Cesarito Y hoy nos acompaña No, me muero No, ahí va Y no esa Y dice que no esa ¿Tú crees? Y para mí Sí es Esa es Esa es Perdón, me han dicho en ballet Porque si me dicen que festejo Me voy Pues ya tú sabes El festejo El festejo Ok, vamos Y dice Al ritmo de festejo No hay más ¿Quieres más? Paga pues De todas maneras es Vamos a invitar a la pandilla Que ha venido el día de hoy Niño Alfredito Cada vez son menos Parece que están perdiendo la chamba En Frecuencia Latina Oye No, ya Son muchas Oye Vamos desde la prisión Uuuh ¡Muyoma! ¡Muy bien! ¡Uno! 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 ¡Bien! Directamente del Giroza de la casa ¡Eva! 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 ¡Eva con Firolita ¡Claro! ¡Esos son bravos! ¡Claro! ¡Pensen! A ver, a ver, a ver A ver si recuerdo Por acá A él le dicen Cherete ¿Cierto? Sí, Cherete ¿Por qué te dicen Cherete? La puerta Porque así no dicen La cerda ¿Y a quiénes le dicen así en la celda? ¡Ah! ¡No le preguntan ahorita! Así es A los que están enamorados Es un Cherete Cherete ¿Pesa tu cámara? ¿Pesa tu show? ¡Ah! ¡Esto es para el niño Alfredito! ¡Ah! ¡Pues puncharme en mí Cherete! ¡Muy bien! ¡Washington! ¿Dónde está Washington? Acá ¡Washington! ¡No, no, no! ¡No! ¡Estás equivocado ahorita Él no es Washington ¡No! ¿Quién es? ¡Él es! ¡Él es! ¡Él es ahorita! ¡Él es! A ver, a ver ¿Tú lo haces también? ¡Él es ahorita la persona Washington! ¿Tú puedes hacer eso? ¡Él es ahorita! ¡Sí sabe, Laurita! ¡Venga, yo! ¡Dilo, pues! ¡Washington, te está chupando! ¡Sí, hoy! ¡Está chupado hoy día, Laurita! ¡Qué baile! ¡Él es más conocido como Kiski Diski! ¡Laurita! ¡Él baila preciosísimo! ¡Qué baile, qué baile! ¡Quítale, quítale, quítale! ¡A ver, vamos, Washington! ¡Música para Washington! ¡Está chupado hoy día, Laurita! ¡Ajá! ¡Vamos, vamos, Washington! ¡Eso! ¡Pío, pío, 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 pío! ¡Vaya, guay, guau! ¡Bailando, zapatando! ¡Y guay, guay, guachkin! ¡Bailando, zapatando! ¡Vaya, guay, guay, guay! ¡Pío, pío, pío, pío! ¡Ferita, guay! ¡Selente, el piso! ¡Serente, el piso! ¡Pío, pío, pío! ¡Pío, pío, pío, pío! ¡Pío, pío, pío! PASAR A WASHINGTON, ELLOS TRABAJAN ACÁ EN FRECUENCIA LATINA, NOS AYUDAN MUCHO, NOS AYUDAN MUCHO, NOS AYUDAN MUCHO, ELLOS ME TRAE RECUERDOS, YO QUIERO QUE LO CUENTES PASARRACO, ESTÁBAMOS UNA NOCHE EN MI CASA TODOS REUNIDOS, VERDAD PASARRACO? NO PASAMOS DE LAS CUATRO Y LA MAÑANA, VERDAD PASARRACO? Y SE PARA PAJARRACO A LAS CUATRO Y MEDA Y DICE, VOY AL BAÑO, QUE PASO CON PAJARRACO? SE ESTAMPA CONTRA UNA VENTANA PAJARRACO, QUE PASO? LAURITA NO HAGA ROCHE PORQUE YO HABIA DICHO QUE IBA A TRABAJAR LAURITA NADIE SABIA HASTA HOY DIA NO HABIA PAJARRACO PERO QUE PASO? NO HABIA TARDE YA, YA ERA TARDE NO PERO EL VIDRO QUE PASO CON EL VIDRO? NO HABIA EL VIDRO SI NO TARDA ESTABA AMANECIENDO PAJARRACO ERAN COMO LAS CINCOLAS NO HABIA MUY BIEN, UN APLAUSO FUERTE PARA ELLOS CAJARRACO, CHERENTÉ, TINTIRITÍ TE FALTA TÍTERE, TÍTERE, ÉL ES TÍTERE ÉL ES MÁS CONOCIDO COMO TÍTERE LAURITA ¿QUÉ HACE TÍTERE? TÍTERE ACAN... VAMOS A DECIRLE ALGO MUY IMPORTANTE AHÍ TÁ AHÍ TÁ UY AHORA PARA QUE SE ACUERDEN HABLA ROMA RENÉ VAMOS A UN CORTES REGRESAMOS CON EL BAILE YA REGRESAMOS CON LA PORTIA CON LA BRIGADA CON EL ESPERATOR EN EL DUELO DE BAILE QUE RICO FILLO SE FALA ESTO ES BIENVENIDO LA TARDE LA CONFEDENCIA YA REGRESAMOS EN LA ÚLTIMA CÁMARA SI LISTA LA PIZA LISTA LA MÚSICA EN EL DUELO DE BAILE FELIO BIENVENIDO A LA TARDE EN LA COMPETENCIA MIRAS 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 PERO QUÉ PASÓ QUÉ LINDO SALES QUÉ LINDO SE TE VE Y SE VAN A DAR CUENTA QUE CON EL TRANCURSO DEL PROGRAMA SE VAN A REPRODUCIR NACO ¿Eso es lo malo? ¡Ahorita soy yo! ¡Igualito! ¡Ay, igualito! A ver, tenemos otro. Mira, mira. A ver, es foto. Mira, mira. ¿Dónde te has tomado esas fotos, niños? ¡No! ¡Mira! ¡No! ¿Qué es eso? Natalia, no. ¡Ah, eso es tú! ¡Ese es Natalia! ¡Chicos! ¡Basta de risas! Empezamos con nuestro duelo. Cesarín, ya está listo. Nuestro jurado, chicos, a bailar porque así empieza. ¡Duelo de baile! ¡Eso! ¡Qué mierda, estos duelos, papiá! ¡Me da mucho miedo este duelo de baile! ¡Muy bien! ¡De verdad! Vamos entonces con la primera, el primer duelo de baile. Martín Terrones para el pelotón. Adelante, por favor. Y Luisito Caicho para la brigada. Vamos a ver cómo lo harán. Ellos bailarán un rico festejo. ¡Oh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡A donde Panchita, matacuando, vino de maestra! En los cuatro seno que estas, a la luna se denata, un pedazito de queso. Arriba a todo tinto es, hermano, a todo todo eso, a todos nos juicio. ¡Luisito de Navidad! Versus Martín Terrones. Cintura, cintura, cintura ¿Qué es eso por el amor de Dios? Están destruyendo nuestra música peruana Destrucción total de la música ¿Quién ganará este duelo de baile? ¡Oh, machito! ¡Este payaso que va a ganar! Pero vamos a ver el jurado, ¿qué dice Cesarín? Opinión del jurado ¿Qué te pareció el baile de Martín Terrones? Martín Terrones, lo que me gusta de Martín Es las ganas que tiene para hacer el baile El hecho de la garra de salir y pararse adelante a bailar Un género que él no conoce Pero eso es muy importante, de verdad La alegría y las ganas que tiene para hacer las cosas Muy bien ¿Qué opinión Cesarín? En cuanto a Luisito Luisito Caicho Luisito Caicho Increíble también verlo desarrollar el afro Yo lo veía más tipo salsa Pero en este caso conoce los pasos Está también, tiene muy buena coordinación Y está también, sí, lo ha hecho Lo ha hecho muy bien, de verdad ¿Qué le tiene los sueños? Bien, está la opinión de Cesarín ¿Quiere decir algo? Darlín Luisito hacía pasos de mujer Eso no tiene nada que ver Viene con abogado Se me tiene que influir acá con el jurado Cuidado que Luisito ahora tiene un staff de abogados Punto entonces El primer punto de este duelo de baile Es para el equipo de... ¿De? Atención Vamos Cesarín Cesarín Con movimiento Y el cuerpo Punto para la brigada ¡Eso es! Así se inicia el duelo de baile Esto se pone bueno Muy bien El primer punto para la brigada Luisito licenciado Siguiente duelo de baile ¡Muchachos! 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 Se fue el duelo de baile Siguiente duelo de baile Dile tú por favor Carlos Te invita al centro A los participantes Bueno Invitamos al centro Por favor que venga para acá la señorita Dios mío La traidora Katy Red Al centro por favor Que se va a enfrentar a una de las más grandes bailarinas ¡Ah sí! De todos los grupos señores Con ustedes ¡Rubín! La embajadora La embajadora La embajadora de Bolivia La embajadora de Bolivia Por favor Por favor Mejor que presente el niño Alfredito Porque él es más equitativo A la hora de presentar a los dos grupos ¡Muchachos! Yo le he presentado a la siguiente Ok La siguiente pareja la va a presentar el niño Es traidor hoy Es traidor hoy Muy bien Katy Rubí Bailarán ese ritmo Este es un género Que es bastante difícil Vamos a ver cómo lo harán Esto es ruso Baile ruso Se levanta la pierna Hasta el techo Fabiowski versus Rubioski Baila Berigadovsky Barradovsky Bailadovsky Apuradovsky, cabezadovsky Asepriovsky, carladovsky ¡Qué bonito! ¡No, ese chico es más o menos! ¡Eso es! ¡Casi está conmigo! ¡Ay! La disculpa del chavo a todos los hermanos rusos que están vivos ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Entre calla y jambo! ¡Eso es! ¡Eso es el último paso! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos con el minio de Cesarín! Cesarín, tu minio, por favor, ¿qué te pareció el nombre de Rubí, de la brigada? Ok, de Rubí. Bueno, este... Rubí ha hecho pasos que son muy básicos, que son conocidos, obviamente, en este género ruso. ¡Obvia! No tiene mucha simplicidad, no es muy complejo tampoco. Es muy sencillo hacer este tipo de bailes y lo ha hecho muy bien. Ha ido muy acorde con la música y en el tiempo y todo. Bien. Cominión sobre el baile de Kathy Red. La profesional. Bueno, el baile de Kathy Red también ha sido muy alegre. Se ha improvisado mucho más. Ha hecho muchas más variaciones y ha estado acorde igual con la música. De verdad que sí. De verdad que sí. De verdad que sí. Por lo tanto, el punto es para el equipo. Es obvio, pero la brigada, es obvio. Es obvio, pero la brigada, es obvio. Es más que obvio. Yo quiero preguntar si el jurado, con todo el respeto que se merece, pero ¿cómo ha hecho así? Ahora la otra ha tenido más despliegue, más variedad. Así es. Así es. Mira. ¡Jugada la otra! Ok. Ok. Escúchame. Escúchame una cosita. Un detallito. La otra ha tenido mucho más variedad, sí. Pero la otra ha hecho cosas que no ha hecho. La otra, inclusive, para improvisar, para bailar, las ganas, la fuerza, la alegría, no es igual. No es lo igual, no es lo mismo. Usted es el profesional, discúlpese. Muy bien. Vamos, niño, llame a tu comando, niño Alfredito. ¿Cómo que te vas a México? No vas a acá. Muchachos, llama, llama, llama. ¡Muchachos! Ahí viene, ahí eso. La pandilla. Crash. A la cabeza, Chicho el Campanero. Por eso se para chocándome, ¿verdad? Formando payasada. Muy bien, vamos con el siguiente nueve, entonces. A ver, niños, ¿qué tienes que presentar esto? ¡Muchachos! ¡Del equipo! ¡Del equipo! ¡Verdad con rosado! ¡El es Ignacio! ¡Y el mejor equipo! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Un profesional! ¿Qué es eso? ¡Una persona nutrida! ¡Nada! ¡Físicamente! ¡Narilla y aguja! ¡Un cuerpo espectacular! ¡Próximo! ¡Míster Universo! ¡Hol es... ¡El impresionante! ¡Muchachos! ¡Guau, guau, guau! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Ah, que por favor, Popeye, me diga qué género vamos a bailar, presenta el género Popeye, por favor! ¡El cómodo es Merengue, de México! ¡Rayet de México! ¡Mucha! ¡Gracias! ¡Muchachos! ¡Por favor, Popeye! ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡O la persona! ¡Muchachos! 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 ¡Nas, qué género! ¡Muchachos! 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 ¿Qué es eso? Este es baile A bailar, ¿verdad? Chidito, chidito, chidito Le ponen la música rusa y lo mismo Sácale una pila, sácale una pila Vamos Robocop, vamos Robocop Más adelante, el suelo de baile Emilio Ferdinio versus La Carlota ¡Bien! Es demasiado Son unos ganadores Es demasiado lo que baila Ignacio Ojo, ojo Ojo con la opinión del jurado Que puede opinar que Ignacio Lo hizo liderar y que Sebastián Mejor, pero darle como ganador a Ignacio Ojo con la opinión del jurado Ya empezamos, ya empezamos con la pica pica Habla, cabezas de codos Su opinión con Cesarín ¿Qué le pareció el baile de Sebastián del Pelotón? Sebastián, muy sencillo su baile Pero iba acorde Iba acorde con la música Lo hizo muy sencillo Tuvo muy poca variación de pasos Pero lo hizo muy bien Seguro que va a ganar A ver, Ignacio ¿Qué le pareció? Ignacio hizo su baile también Pero lo tomó más a la comicidad Que no me pareció Pero también hizo mucha variedad de pasos Ojo a la opinión del jurado Que no tiene nada que ver La opinión mía se respeta Gracias Exactamente Entonces, el punto es Para el equipo de Señor Cesarín No se dejo historial ¡Espera todo! ¡Buena con ese codo! ¡Gana Sebastián al ritmo de merengue! ¡Increíble! ¡Muchito! ¡Nos preparamos para este duelo! Muy bien, nos preparamos para el siguiente duelo Carlota, al frente, por favor ¡No! ¡No! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Por favor! ¡¿Ya?! Sí ¡Se prepara para este duelo! ¡Ahora! El niño Alfredo y la Carlota ¡Carlota! ¡Vamos Carlota! El género que bailarán Lo sabremos después de este corte ¡No se lo entierran! ¡Al regresar de la pausa! ¡Pepa! ¿Quién ganará? El niño Alfredito ¡Hola Carlota! ¡En el suelo de baile! ¡Regresamos! ¡No se lo entierran! ¡Eso se pone de candela! ¡El duelo de baile! ¡Nos invade! ¡Invasión! ¡Mira, mira! ¿Cómo quedó Natalia? Así era su cabello anteriormente ¡No! ¡Se están reproduciendo! ¡Tengan cuidado! ¡Que no le echen agua! ¡Que no le echen agua! ¡Se reproducen! ¡Son Gremis! ¡Y ahí viene la Carlota! ¡No te escapo! ¡También tienes tu butaca! ¡También tienes tu butaca! ¡Nachito! ¡Continuamos en este duelo de baile! ¡Vamos a recordar el puntaje! ¿Cómo va el pelotón y la brigada de Nacho? ¡En el momento! ¡Te cuento Laurita! ¡El pelotón tiene un punto! ¡Y la brigada dos puntos! ¡Ahora bueno! ¡Vamos ganando! ¡Vamos ganando! ¡Vamos chicos! ¡Ahora no te dan más duelos! ¡Así que el niño Alfredito ya está preparado! ¡Carlos mira! ¡Primero Carlota! ¡Tienes que ver esto Carlotita! ¡A ver mi reina! ¡No te muevas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Carlota! ¡Qué es esto por el amor de Dios! ¡Carlota te hacen hacer la limpieza de las cosas de la casa! ¡Ah! ¡Para que veas! ¡Pues yo soy soyla! ¡Tú sabes! ¡Soyla! ¡Yo hago todo acá! ¡En el estudio! ¡En mi casa! ¡En el circo también hijito! ¡En todas partes hago de todo yo! ¡Oye! ¡Pero esa soy bella de acá! ¡Oye! ¡Estoy linda! ¡A ver! ¡A ver! ¡Mira! ¡Oh! ¡La tozada de gatos! ¡No tienes cuello Carlota! ¡Muy bien! ¡Carlotita! ¡En el dibujo! ¡Estás lista Carlota para representar a tu equipo como se debe Carlota! ¡Listo y preparado cuando tú quieras! ¡Niño Alfredito! ¡Listo Laurita para lo que venga! ¡Muy bien! ¡Vamos entonces con este ritmo! ¡Ellos van a bailar! ¡Nachito! ¡Me dices por favor! ¡Quebradita! ¡Ellos no van a bailar en este momento! ¡Ah! ¡Después! ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Mi productor me puede decir que hay un pequeño cambio! ¡Los todos van a bailar! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Tatiana y Jimena! ¡Adelante! ¡Ellos no! ¡Ellos no! ¡Ellos no! ¡Ellos no! ¡Ellos no! ¡Ellos no! ¡No se vale porque la canción que van a bailar le cae a pelo a Jimena, pero no a Tatiana porque está comprometida! ¡Vamos a ver qué canción será! ¿Listo Nacho? ¡Atención! ¡Lotin pop! ¡El tema soltera! Soy soltera y hago lo que quiero Arde, papi Soltera ¿Hay algún soltero? ¿Hay algún soltero? ¿Hay algún soltero? ¿Que haga lo que quiero? ¿Hay algún soltero? ¿Hay algún soltero? ¿Hay algún soltero? ¡Peligro! Soy soltera y hago lo que quiero 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 Y HAGO LO QUE QUERO UY, UY, UY Y HAGO LO QUE QUERO UY, UY, UY UY, UY Y ESO DÓNDE LO ENSAGÓ LA COTA APOTEOSICO SENSACIONAL OYE, IMPRESIONANTE, NO? TOTAL OYE, EL PASITO, ESTE PASITO ADELANTE, ADELANTE TATIALA ES EL PASO VENGADOR SE CONSAGRÓ TATIANITA UY, DIOS MÍO PERROCHE DE SENSUALIDAD ATENCIÓN OPINIONES DE SU SERÍN QUÉ TE PARECE EL BAILE DE JIMENA DEL PELOTÓN A VER PARA TATIANA TATIANA MUY FRESCA MUY JUVENIL MUY ACORDE CON LA MÚSICA MUY IMPROVISADA MUY HISTRIÓNICA PARA HACER SUS COSAS MUY BIEN TATIANA TE FELICITO JIMENA JIMENA MUY ALEGRE MUY SIMPÁTICA MUY RISUEÑA TODO EL TIEMPO QUE GANAS DE HACER LAS COSAS TAMBIÉN TAMBIÉN DE IMPROVISAR DE IRSE AL SUELO Y APROVISAR TODO EL ESPACIO IGUAL MUY BIEN LO HAN HECHO LOS DOS A MÍ ME HAN GUSTADO AHORA VINE EL TEMA EL PUNTO ES PARA ELE EQUIPO DE CEZARÍN VAMOS CABEZARÍN, VAMOS VAMOS QUÉ DIFÍCIL HABÍA QUÉ DIFÍCIL HABÍA CABEZARÍN CABEZARÍN VAMOS QUÉ DIFÍCIL HABÍA CABEZARÍN VAMOS EL PELOTÓN EL PELOTÓN JUNTO PARA EL PELOTÓN DERROCHANDO SENSUALIDAD CON EL BESITO VENGADOR PONIENDO LA CINTURA, EL CUELO, LAS OREJAS EL CABELLO, TODO Y NO GANÓ QUÉ PASÓ CARLOTA NO QUÉ PASA NO, UN RATITO, UN RATITO, LAURITO, DISCULPA PERDÓN, ¿QUÉ PASÓ? HA ENSAIADO TODA LA NOCHE NO, UN RATITO, DISCULPA NO AL MAESTRO SE LE RESPETA ¿QUÉ ESTARÁ DICIENDO? ¿QUÉ PASA? ¿POR QUÉ? SI LA OTRA SE HA TIRADO EL PISO A ÉL SE ESTAS A LA VENADORA HA BAILADO HA ESTADO EN RIMO HA ESTADO EN MUSICA ¿TÚ POR QUÉ LE HACES EL PUNTO DE PELOTÓN? ES QUE LA OTRA NO ES SOLTERA PÉ ASÍ SE SUBE A LA CÁMARA NO TENGO QUE DARLE EL PUNTO NO, 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 NO SI TODO ME REFIERO PORQUE LO HIZO MEJOR CARLOTITA ¿QUÉ HACES COMO EL JURADO CARLOTITA? ¿QUÉ ESTÁS HACIENDO YA? NO SE APENANZA CARLOTO OYE, NO ES ASÍ CREO NO ES ASÍ CREO TENES QUE RESPETAR AL JURADO CARLOTO SOLAMENTE OJO CON MUCHO CRITERIO NADA MÁS CLARO, HAY QUE RESPETAR AL JURADO QUE OJO ES EL ÚNICO JURADO QUE NO TIENE NADA QUE VER SU OPINIÓN CON EL RESULTADO FINAL ¿TÚ LO HAS DIGO? OYE, NO OYE, NO GANA EL QUE MENOS BAILÓ NO IMPARTA MUCHO JURADO CUARCAYITO, SIGUE ANIMANDO DIRECTAMENTE PERA YO GATALIANA DE LOS SÓTANOS DE PARA DEL CANAJE CON CUIDADO, CON CARIÑO TRATAMOS DE DEFENDERSE EN ARRIDA ESO ES ESO NO CONFÍEN NO, CON CARIÑO NO, CON CARIÑO POR FAVOR DIOS SÁBEN MUY BIEN VAMOS CON EL SIGUIENTE DUELO DE BAILE ENTONCES PUEDES TRAER OTRO JURADO POR FAVOR LABORITA ¿NOS PUEDES TRAER OTRO JURADO? PERO QUE TE PASA QUE PASA CON CESARÍN? TANTOS AÑOS CONOCEMOS A CESARÍN NO, LO CONOCO HACE MÁS DE 30 ANOS LO QUE PASA QUE AQUÍ NO PUEDE HABER INFLUENCIA DE NINGUNA MANERA ESO ES LO QUE PASA NI AMENAZAS, NI INFLUENCIA NI INDIRECTA NI MENSAJITOS DE TEXTO NI LLAMADAS POR TEÉFONO COMO SUELES HACER POR FAVOR POR FAVOR POR FAVOR VAMOS ENTONCES SIGUIENTE DUELO SE PREPARA ÁLVAREZ SOL PARA EL EQUIPO DEL PELOTÓN Y ERIC PARA EL EQUIPO DEL ÁFRIGA ¡AY! ESTE DUELO VA A ESTAR MUY BUENO! PORQUE BAILAN MUY LINDO LOS DOS PREPARENSE ENTONCES QUE LO QUE LES HA TOCADO BAILAR ES EL SIGUIENTE GENERO ES UNA CUMBIA REVIÉNTALO REVIÉNTALO CUMBIA TODDARDO REVIÉNTALO Ahora le voy a enseñar convención cómo se mata el gusano … Vamos a encender… a ningún confirming sentido ¡Hero querido! Presenta las manos ¡Muyen! 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 ¡Arrito de Cumbia! Eni de la Brigada, Álvaro del Pelotón, ¿Quién ganará? ¡Muyen! 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 ¿Qué pasa el ritmo? ¿Quéista el ritmo? ¡Muyen! 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 ¡Está la intensidad del baile! Sí, 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 es un baile con corriente No puedo Perdón, no me faltes de respeto Seré vieja pero mira Serena, Serena Opinión del jurado Cesarín A quien se le respeta A pesar de su opinión A pesar de mi opinión Mi opinión dice mucho aquí esta tarde Guarcayito, por favor Ok, Guarcayito, empecemos con Álvaro Álvaro utilizó todo el espacio Disfrutó con su oído la música Hizo mucha variedad No se equivocó en las cosas Que estaba, la tenía muy predeterminadas Y lo usó con mucha fuerza Uy no, con esa opinión yo creo que ya perdiste Álvaro Ok ¿Qué opinas? Ahora Eric Vargas Disfrutó todo instante la música también Utilizó todo el espacio Fue muy sonriente y tuvo mucha variedad de pasos también Pero Por lo tanto El ganador No es pero Por lo tanto El ganador de este duelo A mi criterio Luego de la amenaza Luego de la amenaza de Catóna Creo que lo que también ve la gente en sus casas El ganador de este duelo es El equipo de ¡La Brigada! ¡La Brigada! ¡Gracias! ¡Punto para la Brigada! ¡Eso es! ¡Gracias! ¡César! ¡No me digas nada! ¡Te quedó bien tu sentimiento! ¡No me digas nada! Ya que te sirvo para tu pasaje ¡No me digas nada! ¡Ahí siento! ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Perdón! ¡Ahí está tu línea! ¡Chau! ¡Chau! ¡Cuidado con el viejo me dejó! Cuidado lo despeinan Álvaro, por favor ¡No se vayan a doblar! ¡Ágaralo! ¡Llévalo, chico! ¡Llévalo ya! ¡No se deja, cabrota! ¡No se deja! ¡No, sí! ¡Tiene que llevar! ¡Se lo tiene que llevar! ¡Como sea! ¡Mira cómo se lo lleva! ¡Ya va, Álvaro! ¡De los pies se lo llevan! Prepárense para el siguiente duelo de baile ¿Cómo ve el puntaje hasta el momento, Nacho? ¡Hasta el momento! El pelotón, dos puntos ¡Y la Brigada! ¡Traes puntos! ¡Bien! ¡Se prepara Natalia de la Brigada ¡Uy! Y Darlene del pelotón ¡Que la llevan como una ganadora! ¡Ya ganamos! ¡Ya ganamos ya! ¡Ya ganamos! Este ritmo tiene mucha fuerza Así que chicas Prepárense El género a bailar es Reggaetón ¡Flow, flow, flow, flow! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Actitud! Mucho flow Este party no tiene fin Así que no tiene fin Así que no brinca la casa con tela Canta la suela ¡Susta esa tela! Así que me paso ¡Qué! ¡Suena la rumba buena! ¡Que hay mucha fuerza! ¡Arlosita te he visto para que la desechupe! ¡No, no, no! ¡A la final! ¡A la final! ¡Claro! ¡Vamos ahí! ¡Ronte! ¡Me paso de golpe! ¡Pero no! ¡A la baila de baile! ¡El rito del pelotón! ¡La chalia de la Brigada! ¡Que tiene mucho flow! ¡Flo, flow, flow! ¡Arlo, flow! ¡Muy bien! ¡Así me gusta! ¡Muy bien, Nati! ¡Muy bien! ¡Qué difícil esta! ¡Qué difícil! Yo creo que Natalia aprovechó algunos pasitos Vamos con la opinión de Cesarín Cesarín ¿Qué te parece el baile de Darlin o de Natalia? Darlin ha disfrutado muy bien el espacio Ha hecho lo que ha querido Ha bailado con mucha fuerza, mucha energía, mucha alegría Y su improvisación ha estado acorde con lo que iba Esa es mi opinión en cuanto a Darlin Natalia Ha bailado con mucha alegría también Mucha fuerza Su improvisación ha estado muy buena también Bueno Vamos a ver El punto es Para el equipo de Cesarín, no te rías, Cesarín ¡Qué miedo de este! ¡Guarcayito! Me hacen perderte Digo, digo El punto es Para el equipo ¡Mierda! ¡Tonto, tonto, tonto, tonto! ¡Esto es una broma! Ahorita se queda ¡Esto es una broma! ¡Sorprendida! ¡Esto es una broma! ¡Esto es una broma! ¡Eso es una broma! ¡Es el mejor juez! ¡El mejor juez! También está sorprendida ¡No, ahorita es una broma ya! Va a hacer su reclamo, Carlota No, 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 tú tranquila Va a hacer su reclamo, Carlota en este momento ¡Atención! ¡Observe! ¡Carlota! ¿Pueden llamar a alguien de seguridad, por favor? Mira, ahí le está haciendo reclamo A ver Bueno, voy a poner Espera, un minuto ¿Eso es en serio? Todo lo que me quieras decir Voy a poner en el micro Para que la gente te escuche ¡No, Carlota! ¿Por qué no hablas? Escúchame Hay que respetar al jurado ¿Por qué no hablas? Todo lo que me dices ¿Por qué no lo dices en el micro? Para que te escuche el público ¡No, señor! ¡No, señor! El público no tiene que escuchar Las cosas que hablamos tú y yo en interno Pero ellos Ellos están viendo lo que sucede aquí Es la realidad Lo que tú quieres Yo no puedo votar De mi profesionalismo No, lo que tú quieres Que yo me vuelva hombre Eso es lo que tú quieres Ya Tú y yo nos agarramos afuera ahorita ¡Chachos! Vamos afuera Por favor Al ritmo de la murga Este va Natalia Oye Allá nos conoce Son del barrio Así que es Son del barrio Que la tienen que llevar Que la llevan pero con cariño Y con sabor Muy bien El puntaje hasta el momento Es el siguiente Nacho ¡Pelo! ¡Tom! 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 ¡Tres puntos! ¡Increíblemente! ¡Biri, biri, 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 biri! ¡Biri, gada! ¡Tres puntos! ¡Hay empate! Tenemos un empate Por lo tanto El desempate Estará cargo Increíblemente del niño Alfredito Y de la Carlota Así que Concéntrense por favor Carlotita Gracias, Laurita Respeto al jurado Vamos a darle 10 segundos Para que se preparen 10 segundos Laurita Voy a dar mi Mi veredicto Lo voy a dar desde acá ¿Ya? ¿Dónde estás? Desde aquí Ponle un cajo a Cesarín por favor ¿Por qué? ¿Dónde estás? Cuartadito Desde aquí lo voy a dar pues Ya Ok, ok Y me lo das Te vas corriendo Sí, sí, sí Por lo mismo Ya Ok ¿Ya está bien? Se le respeta Disculpen Se le respeta al jurado Si en algún momento Le falta el respeto al jurado Ahorita Que me perdone De verdad Sí, claro Eso lo dices Para recuperar votos Que no tienes Ok El niño ya está El niño ya está preparado Carlotita ¿Ya estás preparada, Carlota? Sí Muy bien Ok A ver un movimiento De cadera Carlota Cinturita Niño Alfredito Tú Prepárate Niño Alfredito Ustedes en casa Tienen que disfrutar Este baile, señores Nunca te he visto Nunca te he visto ¿Todo listo? Señor productor Ya la largué ¿Ya puedo despejar? Gracias Ellos bailan Una Espérate, espérate Ahí viene, ahí viene Ya ¿Viene? Mira Mira, mira Yo no voy a decir Están en igualdad De condiciones Y mientras que los presento Mi productor me dice Todavía, todavía Todavía no Alarga, alarga Alarga Estoy haciendo mi presentación Gracias El niño traza Ellos bailan Una Quebradita Duelo de baile Niño Alfredito Versus La Carlota Miren La quebradora La quebradora La banda le gusta más La quebradora No la deja que mirar Muévete Ay Dios Qué difícil Qué difícil Qué difícil Difícil Yo le recomiendo a Cesarín Que lo haga en la puerta Del estudio No, que venga la seguridad Que espere un poquito Que respire bien el niño ¿Por qué? Le falta aire Le falta aire Niño ¿Qué le puede pasar? Por favor que hable Que hable Yo ya lo tengo claro Ok A ver Que venga El jurado que venga por acá Yo ya lo tengo claro Huarcajito Ok Ven yo te voy a cuidar Ahora sí Huarcajito Yo ya lo tengo claro Ok Cesarín Primero tu opinión Cesarín Primero mi opinión De verdad que los dos Han bailado muy bien El niño Alfredito Es muy alegre Muy jovial Muy risueño Ok ¿No? Este tiene una variedad De pasos Sobre todo es un niño Que está acorde Y está a la altura Del concurso Ya Muy bien La Carlotita A pesar de sus años Todavía conserva El estilo Clásico ¿No? También tiene su variedad De pasos Pero ya el corazón Como que se agitará Y hay que parar un poquito Ahí estoy hijito Pero muy bien Lo ha hecho también Acuérdate Cesarín Dímelo Que su voto Es muy importante Porque define El equipo ganador Sí claro Yo lo sé Huarcajito ¿Está bien protegido usted? Yo estoy muy protegido De verdad que sí Huarcajito Que bueno ¿La seguridad está en la puerta? Sí Bueno lo voy a hacer público Entonces Aquí voy Huarcajito Yo te quiero mucho Yo también Tú sabes Es más el fin de semana Karaoke Oye El ganador entonces El ganador entonces Cesarín El ganador El cuarcajito A Cesarín Esto es un escándalo Carlota déjalo Ya se fue Ya se fue Agarró su caballo Y se fue A ver A ver No ¿Qué estás haciendo? No Carlota Ya no Después Punto para el pelotón Nos va a ir a su corte Carlota Ven rápido Y aquí nos vamos con La siguiente cosa Que se fue el corte Arma el puente Ya vengo Marco Aldari Yo creo mi laje Marco Aldari En el estilo Tenerlo 440 22 25 Próximas aperturas Camilo Salim Y Aurora Y Raúl Ya regresamos En Bienvenido a la tarde Con otro divertido juego Arma el puente ¡A volvemos! ¡A volvemos! ¡A volvemos! ¡A volvemos! ¡A volvemos! ¡A volvemos! ¡A volvemos!